El tiempo se escojo amor De ser eterno y se evaporó como agua Por entre mil dedos este corazón Ha vivido en cautiverio Que es que la que aún es un gran misterio Solo sé que oí que es el tiempo Y no veo nada, mueres por vivir Pero hasta tu suerte de cuestionarme alrededor Desconozco, ¿qué sucede? Solo yo estoy frente a la muerte Quiero despertarte, ser valiente al final Recibir una señal y volver a respirar Solo quiero regresar, decidirlo escapar Y pensar que es el final, nunca fue ni el real No se trate de gritar, lo que anhelo escuchar Yo sé que mi corazón no te escuchará jamás Si mi propia voluntad se volviera realidad Sin duda acabaría con esta costura ya Un futuro para mí, me pregunto si habrá Vale la pena seguir caminando en soledad Es como una oscuridad, el tristeza no es verdad El estar en un lugar sin saber de nada más Ya no cuento más así, no lo puedo resistir Siento que en mi alrededor todo es tan insolito Y si alguien como yo, consiguiera sin cambiar Me pidiendo que cambiaría todo lo demás El tiempo cesó con amor de ser eterno Y se evaporó como agua por entre mis dedos Este corazón ha vivido en los liberios Y es que date aún es un gran imperio Solo sé yo y que hace tiempo y no sé con amor Eres por vivir, pero hasta tu suerte Te cuestionaba mi atrecedor Es un oso que sucede, solo yo estoy frente a la muerte Quiero despertar, este sueño sin final Recibir una señal y volver a respirar Solo quiero regresar, sentirme a no escapar Y pensar que es el final, nunca fue ni el real Aunque trate de gritar, lo que anhelo escuchar Yo sé que mi corazón no se escuchará jamás Si mi propia voluntad se volvió la realidad Si todo acabaría con esta tortura ya Si lo pudiera lograr, si lo pudiera lograr Todo acabaría ya, todo acabaría ya Esa pena sin final, esa pena sin final Matará mi corazón a la vez que mi razón Ya no sé más de ti, aún no sé nada de ti Ya no sé nada de mí, nada más sabré a ti Si mi propia voluntad se volvió la realidad Mataría sin dolor, todo acabaría ya No sé nada de ti Ya no sé nada de mí, nada de mí, nada né no sé nada de mí, nada de mí, nada de mí Gracias por ver el video.